Ejercicio para hacer un estiramiento de espalda. Vamos a coger un cojín, doblamos las puntas, doblamos las otras y lo colocamos en la espalda, la parte bien abajo de la espalda, me lo bajo a la parte de la lumbar, estiro la columna, vamos atrás, manitas en las rodillas, cogemos aire por la nariz y al soltar el aire mezo mi ombligo hacia atrás, hacia la espalda, redondeo mi espalda, largo los brazos, cadencia entre los hombros, me miro el ombligo, cogemos aire, vuelvo a recolocar mi espalda, estiro la columna, inhalo, ombligo dentro, suelto el aire, me miro el ombligo, cogemos aire mucho atrás, estiro la columna, suelto el aire, redondeo la columna, largando los brazos, mirándome el ombligo, lo vamos a hacer 5 veces, cojo aire, suelto, y la última vez, venga, cogemos aire profundo por la nariz, estiro la columna, y al soltar el aire me echo mi ombligo, redondeo la espalda, y me miro el ombligo, nos vamos a quedar 5 segunditos, 4, 3, 2, 1, recono la espalda, y si tenemos una pelota de algún, de alguien, de algún niño, de algún nieto, la vamos a hacer exactamente lo mismo, la vamos a colocar en la zona de la lumbar, y vamos a hacer lo mismo 5 veces, cojo aire, suelto, inhalo, estiro la espalda, suelto el aire, me entiendo el ombligo, mirándonos, inhalo, estiro la columna, exhalo, me miro el ombligo, redondeo la espalda, largo los brazos, dos veces más, cojo aire, suelto, y la última vez, cojo aire por la nariz, estiro la columna, y suelto el aire, para redondear mi espalda, y mirarme el ombligo, me quedo 5 segunditos, 4, 3, 2, 1, y repelamos, arriba, eso, ya tenéis las dos opciones, como hacerlo con una pelota, como hacerlo con un cojín, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!